Muy bien. Atención. Mitre es el nuevo comandante de la Guardia Nacional de Buenos Aires. Felicitaciones a ustedes, ciudadanos de Buenos Aires, por su valentía. Felicitaciones. Quisiera leerles una proclama. Mitre es uno de los líderes del movimiento del 11 de septiembre de 1852. La revolución. Depende a quien se lo preguntes, eso será una revolución o un golpe de estado oligárquico contra la autoridad de Urquiza. Mis amigos, compañeros de lucha. Habéis visto a nuestros conciudadanos arrancados de sus hogares para ser trasladados como negros de África, lejos de aquí, donde lloran en la miseria. Habéis visto nuestras instituciones a merced del capricho de un mandón que no reconocía más ley que la fuerza, ni más regla que su voluntad. Habéis visto que se ha pretendido presentar nuestra provincia ante el Congreso como una cautiva ante la toldería del Pampa, atada de pies y manos y con una mordaza en la boca. Y sin embargo, aún faltan ciudadanos de Buenos Aires en las filas de la Guardia Nacional. Los cobardes que no respondan a este llamamiento merecerían ser marcados con un hierro ardiente en medio del rostro para conservar eternamente el sello innoble del esclavo. Señor, está todo arreglo. Si quieren ver la asunción del primer presidente de Hechos y Derechos de la República, tienen que apurarse. Bueno, muchas gracias. Es por ahí. Pasen esa puerta, sigan todo el pasillo, es al final de todo. Gracias. ¿Cómo sale sución de Mitre? Sí, llegamos. La llave... Después de Pagón, Mitre parece ser el único hombre capaz de gobernar la Nueva Argentina. La fórmula Mitre-Marco Fás triunfa en las elecciones de 1862. Bueno, lo de elecciones es una forma de decir. Sí, claro. Hasta 1912, con Aliasa Espeña, siempre va a ser una forma de decir, ¿no? ¿Y por qué ese tipo recién nos dijo que Mitre fue el primer presidente? El primer presidente fue Rivadavia, 1826, con una constitución que solo respetaba a Buenos Aires, ¿no? Ok. ¿Y Urquiza qué era? Urquiza fue el primer presidente constitucional de un país que no contenía a Buenos Aires. ¿Y qué pasaba con Mitre? Bueno, Mitre fue el primer presidente constitucional del país unificado, ¿no? Y acá funcionaban las dos cámaras del Congreso. ¿Juntas? No, se turnaban, se iban alternando, ¿no? Y acá llegó Mitre con su carvaje, le habrán puesto la banda presencial, le entregaron el bastón, seguro que habrán cantado el himno. No, en aquella época no había tanta ceremonia, ¿no? Llegó, estaban sus allegados, leyó una fórmula constitucional y dijo unas palabras. Es como si lo estuviese viendo. Al aceptar estos deberes, he contraído el compromiso sagrado de devolver a los pueblos en forma de felicidad, de libertad, de bienestar, todo el poder legal que deposita en mis manos. Y de acá a la Casa Rosada, ¿dónde habrá ido a trabajar? No, no, la Casa Rosada no existía todavía. Mitre trabajaba en una oficinita que estaba en Balcarce, Rivadavia, en el Viejo Fuerte. Lo más importante que puede decirse de Mitre es que fue el fundador del Estado argentino, ¿no? Así que el Estado lo fundó un liberal. Sí, pero liberales eran los de antes, ¿no? Organizar el Estado significaba fundar colegios, centralizar la caución impositiva, emitir moneda, y algunas tareas un poco más cruentes también, ¿no? Había que disciplinar a las provincias. Sí, sí. Durante muchos años del gobierno de Mitre, el ejército se llevó más del 50% del presupuesto nacional. Pero mucha plata eso. Sí, mucha plata. Y con esa plata del ejército reforzado, Buenos Aires logra aplastar las rebeliones provinciales de caudillos como Tacho Peñalosa y Felipe Varela, ¿no? Como diría un prócer argentino contemporáneo, le metieron bala. Le metieron bala y algunas otras cosas. Los coroneles de Mitre, Rivas, Pabonero y Flores torturaban a sus víctimas. Felipe, qué argentina la historia argentina, ¿no? Demasiado. La asamblea del año 13 decidió terminar con la tortura y ordenó que todos los instrumentos que se utilizaban en aquella época fueran quemados en lo que hoy es la Plaza de Mayo. Los cepos, los grilletes, el torno que apretaba el pescuezo, los potros, las garruchas, las sierras, las ataduras con piedras opesas, los instrumentos con bichos en su interior, las cigüeñas, los aplastapulgares, las garras de gato, las cunas de juda, los agarracuellos, los aplastacabezas, los garrotes viles, los joyares de pugas. Pero esa fogata no alcanzó. No había pasado mucho tiempo y el alguacil mayor de Buenos Aires ya se quejaba. El potro de castigos de la cárcel estaba roto. Enseguida le dieron uno nuevo. Los indios eran decapitados y marcados con guerros al rojo. En 1854, un año después de haberse jurado la constitución, los azotes volvieron a las cárceles. El general Mitre explicaba que después de todo, azotar a alguien era más humano que matarlo. La tortura en nuestro país está penada por la ley desde hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, pensando en torturar y en no dejar huellas, un argentino tuvo una idea. Fue el jefe de policía durante la dictadura de Uriburo en los años 30. Le decían Polo y era el único hijo del célebre escritor Leopoldo Lugones. Polo Lugones tenía poco más de 30 años cuando inventó la picana eléctrica. A su hija Susana le decían Pirí. Pirí Lugones es una de los 85 periodistas desaparecidos durante la dictadura militar de Videla. Fue secuestrada en 1977. Se cree que la asesinaron un año después, luego de haber sido torturada por la misma picana que inventó su padre. Historia Argentina. Y después de jurar, el presidente Mitre con sus colaboradores vinieron acá, a su casa. ¿Y por qué acá a su casa? Bueno, porque acá ejercía la presidencia de la República. En esta sala recibía personalidades, acá estaba su oficina. Años más tarde la redacción de La Nación funcionaba acá también. Y actualmente es el Museo Mitre esta casa. Claro, desde 1907 es el Museo Mitre por una ley nacional, un año después de su muerte. Y acá se conservan libros, archivos, papeles históricos, sus muebles. Y se mantiene la decoración de la época, ¿no? ¿Esta era la biblioteca de Mitre? Sí, claro. Es que además de todo, Mitre era un gran intelectual, ¿no? Autor de ensayos, poesía. A su muerte esta biblioteca llegó a tener más de 20.000 volúmenes. Además, contenía archivos, partes de guerra y documentos pertenecientes a Belgrano y San Martín, que fueron la base de sus dos grandes biografías. Se podría decir que Mitre fue el primer gran historiador argentino, ¿no? ¿Y cómo siguió después la historia de Mitre? Bueno, en 1868 deja la presidencia y en el 74 tratara de tomarla, pero fracasa, ¿no?